¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de lo más importante de la jornada en su segmento de noticias en un minuto. 200 personas serán convocadas para que rientan declaración por la falsificación de firmas de apoyo de las agrupaciones políticas. Así lo señaló este martes el fiscal general Galo Chiriboga. Se analiza la posible comparecencia de asambleístas e incluso la del presidente de la república, Rafael Correa. Llegaron al CNE los computadores utilizados en la revisión de firmas en el Colegio Benalcázar. Los equipos son almacenados mientras se define el nuevo recinto en el que se realizará la nueva revisión de la totalidad de las rúbricas. El organismo electoral prepara un informe que presentará ante la asamblea. Alex Quiñones de Ecuador clasificó las semifinales de los 200 metros planos en los Juegos Olímpicos de Londres. El atleta tricolor hizo el mejor tiempo superando al gran favorito, el jamaiquino Usain Bolt. Ahora Quiñones disputará las semifinales que se cumplirán este miércoles a las 14.10 de Ecuador. Una nueva modalidad de justicia indígena se aplicó en una comunidad de Gotopaxi. El látigo y la ortiga fueron reemplazados por el cobro en efectivo. A cuatro ladrones que habían robado 350 borregos les obligaron a pagar 17.000 dólares como indemnización. No se olvide que lo más importante de la actualidad informativa lo encuentras siempre en ecuavisa.com